Buenas a todos, aquí Shao Moto, un día más. He atravesado ya norte de Barcelona, estoy ahora mismo acercándome a Bapí, que es un pueblo en el que me gustaría pararme a desayunar. Y por otro lado, he tenido que modificar esta noche toda la ruta que tenía ya trazada, anular todas las reservas que tenía hecha, que eran tres o dos, perdón, dos o tres, no me acuerdo. Porque iba a pasar por los Alpes para cruzarlos, pero tan tormenta a muerte, en el momento que yo pensaba pasar. La seguridad es lo primero y para ver un sitio tan bonito, puteado. Yo prefiero completamente modificar la ruta, subir por Francia y ya está. Así que hoy lo que me toca va a ser Francia. Francia, Francia y Francia, en el momento que cruce la frontera, solamente Francia. Y es más, no tengo ni idea de dónde voy a dormir hoy. Y cuando yo ni idea es ni idea. Sé más o menos por qué zona tengo que pararme, que será la mitad del trayecto hasta Basilea, porque ahora mismo mi objetivo es Basilea, que tengo un amigo allí donde voy a dormir. Tengo intención de llegar a Basilea mañana por la tarde-noche. Pero claro, eso, a mitad de camino, pues ahí me buscan la vida cuando me asperque, dependiendo de lo reventado que esté, que esas otras estoy bastante reventado. Las cosas como son, me duelen un montón las cervicales. Y acabo de empezar el día, hasta llevo 100 kilómetros. Pues depende de lo reventado que esté, cuando me vaya acercando, buscaré un hotel el más barato que pueda o haré acapa de libre. Y esas son las novedades, señores. Os dejo con la intro y a ver por dónde ando cuando vuelva. ¡Intro, intro! ¡Shao molto en insectos mutantes asesinos! ¡Pues en Figueres me encuentro, señores! ¡Muy cerquita ya de Francia! Bonita ciudad Sí, señor, muy hermosa Prosigamos el camino Pues, señores, tengo que estar en la frontera, pero ya Pero no sé cuándo coño va a llegar, tío Estos son mil millones de trotondas Ya he pasado la yonquera esta Francia, RD, no sé cuánto, por aquí Yo creo que era el típico cartelito de Bienvenido a Francia Pues yo salgo por aquí Salimos de la yonquera Pero sí que se me aparece en la frontera, tío ¿Dónde está la frontera, por favor? Quiero llegar a Francia Je vais parler français, monsieur Señores, Francia Entramos en Francia Bienvenidos a Francia Dime que estoy grabando Sí, estoy grabando, menos mal coño Chaumoto Extendiendo fronteras ¿Qué dices? Bueno, mira, las fronteras deben ser esto, ¿no? A ver si me dicen algo No creo que me vayan al final Digo yo Vamos a ver Yo continúo recto A ver si me paran, a ver si no me paran Nada, aquí no me paran Señores, estoy en Francia Ay, qué bonito Ahora las cosas están en el francés Ya no hay nada en español Bueno, en español hace el tiempo que no estaban Porque estaba todo en catalán Pues nada, ahora rumbo a Perpiñón Y así para arriba Cuidado mucho Cuero y moto ¿Qué no os lo he dicho? Pero yo hablo francés Porque mi madre es francesa No sabíais esa, ¿eh? Pues sí Lo único que pasa es que hace muchísimo tiempo Que no vengo a Francia Para ser más exactos Si mal no recuerdo Hace, pues creo que Catorce años O una cosa así Y desde entonces no practico el francés Pero bueno Eso yo creo que es un poco como montar en bici Bueno, pues vamos a pasar ya Este pueblecico Y cuando veamos algo más interesante Volvemos Vale, estoy ya a punto de llegar a Perpiñón Y un dato curioso, tío Esta zona está plagada de motoristas A lo bestia Antes me paré un momento en el Arcem Para mirar Porque no tenía activa la itinerancia de datos en el móvil Y entonces claro, se me cortó el GPS Fue pararme un segundo Y al momento ya tenía un motorista al lado Un francés Diciéndome Oye, ¿estás bien? Y digo, sí, 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 sin problema Ah, venga, guay Y ya sigo por delante Y aparte de eso Todos los moteros que pasan Me saludan Y eso sí Están un poco locos, ¿eh? Porque de cada cinco motoristas Veo a tres adelantando en línea continua Están un poco zumbados, la verdad Pero bueno, por lo demás Muy bien Eso Llegamos a Perpiñón Y tiramos para arriba, niños ¡Iguen para arriba! ¡Iguen para arriba, niños! Que te tiene que comer un bocadillo en un sitio guapo Bueno, chavales Primera vez repostando en Francia Y aquí tienen la 95 a 1,30 No la he visto tan cara en mi vida Pero bueno, es lo que hay Y es todo automático O sea, tú te pagas, tú te echas Y todo el rollo Ahí lo lleva Dios, iba tan tranquilo Y me he sentido aquí Un pinchazo increíble Y bueno, creo que Se nota, sí Se nota un montón la diferencia Se me está hinchando, tío O sea, me ha picado un puto bicho Y la paranoia es que ha sido pararme Y no había nada, tío En el guante Pero me está doliendo como su puta madre O sea, ha tenido que ser una avispa Que se ha chocado Y ha dicho, sí, ¿no? Pues toma Y me ha dejado aquí Me está picando un montón O sea, que no es picor Es dolor, es dolor, tío ¿Qué coño hago, tío? Quema, tío Quema, puto quema ¿Qué hago, tío? Me duele un montón Y no me trae una mierda Es esto, tío Es esa bola Hijo puta, pero ¿por qué me atacas, tío? Si no te he hecho nada Y yo voy circulando tranquilamente Bueno, de paso, ya que estoy Voy a mirar a ver dónde coño ando ¿Qué cruce esto como? Bueno, pues bueno Voy a pasar para allá Joder Hijo de puta ¿Cómo duele? Eso me está pasando un poco Mira qué bonito El sitio por el que me meto No sé muy bien Por qué me ha hecho hacer esto El GPS Y yo, me ha picado el bicho este Que no veas cómo puto me duele, macho Mira aquí, cruzando un no sé qué coño es esto Pero bonito A mí me gusta A mí todo lo que sea naturaleza me gusta Si, es menos mal que me he cerrado esto Tira a la izquierda, así más Por ahí, supongo, ¿no? Joder, macho Qué bonito, niño Qué bonito Qué bonito es lo sitio Que me hace esta cosa Uy, muchachadas Yo, yo, yo Tira a la derecha Y este, tío Los rollos aquí de naturaleza que hay Te encuentras de repente Sin comerlo ni beberlo Pues nada Un kilómetro medio por aquí Bueno, corto ya Chavales Si alguna vez Google Maps Os sugiere otro camino Porque en el que estáis Está congestionado O hay atasco Y te dice Si vas por aquí Ahorrarás 15 minutos Y se os suba un rastro Porque vale Por aquí es muy bonito Pero llega un punto Que os acordáis de lo de Meira Bueno, pues lo de Meira Era una autopista De cinco estrellas Comparado con donde Me he tenido que meter Todo lleno de rastrojos Y petado De cigarras Y abejorros Del tamaño De un campo de fútbol, tío De un campo de fútbol Túnelcito de árboles Túnelcito natural Así llevo un rato, tío Está guay pensado, tío Porque hace un calor increíble Y así tiene sombrita Todo el rato Sí, sí, sí Los franceses, sí Muy listos ellos Tío, y es increíble Los civilizados que son, tío Bueno, algunos no Como en todos lados Pero por lo general Son mucho más civilizados Que nosotros He pasado por una zona Que había atascos constantemente Y los coches se apartaban Para que yo pudiera pasar Por el arcen, tío Vámosla, vámosla a ese rollo Chavales Las autovías de Francia Que es la primera vez Que me meto en una de verdad Tienen un límite de velocidad de 130 Vamos a ver qué tal tira la BMW cargada A ver si llega a los 130 Sin quejarse Vámosla, cabeza Pues ahí lo tiene 130 ya Vamos a adelantar camioncito, niños 130, niños Adelantamiento a 130 Totalmente legal Bueno, pues estoy aquí En un pueblecito muy pintoresco Que se llama Sand Flour Buscando Que al final Acabo de reservar por booking Un hotelcito O así barato Porque estoy muerto totalmente Necesito dormir bien Además tengo bastantes cosas Que hacer con internet Y a ver qué tal Estás en este sitio Vamos, vallarillo Estoy hecho polvo Ya estoy en el hotelcito Este pueblo se llama Murat Y están a tomar por culo En algún lugar de Francia Es un pueblo tipo así En plan medieval Con cuestas grotescas Me ha costado la vida encontrarlo Y nada Y aquí ando Esta es una habitación Cuádruple Sí, es lo único que tenía Una habitación cuádruple Así que tengo cuatro camas para elegir Aquí están Todo mi equipaje Más equipaje El casco lleno de bichos Por supuesto He matado 47.000 trillones de bichos Y nada La chaquetita Zolki El hotel huele un poco raro La verdad Y tiene bañera, tío Bañerita Es que creo que me voy a pegar Un bañazo aquí del carajo Chaval Un bañazo del tirón Y aquí hay otra cama Y aquí no me asoma yo A ver qué es lo que hay Un patio Interior Y mi moto la he aparcado Dentro del gallinero Y no es coña Ahí se la aparca Me ha dicho el tío Oye, ¿lo quieres apagar fuera O dentro? Y hombre, si dentro es gratis Prefiero dentro Dice, venga, vale Te voy a abrir Entro y era un puto gallinero Sin gallinas, claro Hostia, vaya gacho De termo, chaval Así que Eso es lo que hay, chicos Nada Ahora toca descansar Planificar la ruta de mañana Que tengo wifi Así que me pondré a trabajar en eso Y Dios mío Hoy he hecho 605 kilómetros Y estoy matadísimo Te han sido 11 horas de viaje, tío 11 putas horas subido en la moto, tío Eso contando ya con los descansos y eso En fin, señores Que mañana será un día nuevo para mí Y lo veréis la semana que viene El martes a las 10 de la noche Un abrazo a todos desde Murat Adiós, queridos cabezuelos Adiós Vamos niño Suscríbete a SeanMoto Vamos niño Verás que fue el piloto Vamos niño Suscríbete a SeanMoto Sus aventuras te gustarán ¡Suscríbete a SeanMoto!